Bueno, mientras llega mi visita de hoy, voy a ver qué veo aquí en alguna de estas plataformas. Me habían hablado de una telenovela turca, pero no sé hasta qué punto. Están súper famosas ellas. Bueno, llegó súper rápido. Ella sí que me va a saber hablar de esto. Vamos a recibirla. Es que ella sí que me va a saber decir todo acerca de esto. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, llegaste. Qué rico recibiste. Gracias, mi amor. Gracias. Pasa adelante. Mira, porque yo tengo de verdad aquí. Yo estaba como viendo, ¿sabes? Las plataformas. Estaba buscando como una telenovela buena como para ver. Pero es que yo extraño demasiado como las venezolanas, ¿sabes? Sí, de esos tiempos en el que tú disfrutabas, además, de tu trabajo. Y ahora están como súper de moda las turcas. Todas las venezolanas las telenovelas turcas. Ay, me encanta. ¿Te gusta? Me encantan, además. Pues me persiguen porque sabes que vi una película y típico que ves algo y te dices, ¿por qué viste tal? Entonces ahora me persiguen, me encanta. Todas las turcas te aparecen, recomendadas. Son románticas, me encanta todo. Me encantan las puestas en escena, me encantan las actuaciones. Vimos una serie buenísima que se llama El Sastre. Súper recomendada. Súper recomendada. Mira, pero es eso lo que te decía. O sea, por más que sea, uno conecta mucho con las historias de las telenovelas que vemos en Venezuela porque tienen mucho de nosotros. Y ahora pues tenemos que ver las turcas. Bueno, yo creo que pronto veremos las venezolanas. No sé si es mi optimismo. Sí, sí, sí. O las ganas que tengo locas de hacer una telenovela. De hecho, yo le comentaba a Rolando, tengo ganas de ser un culebrón de eso. La mala, mala, mala. La buena, buena, buena. Me encantan. Amo hacer novelas. Bueno, claro que sí. Se ha ido activando poco a poco y esperamos pues verte. Entonces, nuevamente en eso que tanto te apasiona, pero que comenzó de una manera bastante inesperada siendo modelo, bueno, bellísima por demás, hermosísima. Siendo modelo de repente, bueno, asististe a uno de esos llamados de casting y te diste cuenta que entonces el tema de la actuación iba contigo, te gustaba. Empecé en venezolana de televisión. Ay, imagínate tú. El canal del estado. Empecé en un programa que se llamaba Aquí todo vale con Wilmer Ramírez. Yo era la que llevaba los papelitos y nada más sonreía. Sonreía a cámara y... Modelo. La cara más bonita de las mujeres. Modelo, total. Y eso, bueno, me abrió puertas. Conocí a Lorena Scott. Nuestra madre, bellísima. Me abrió. No, mentira. Yo no conocía a Lorena todavía. Yo, la primera que hice fue Así es la vida y fue casual. Porque yo estaba en una agencia de modelos y hacíamos pasarelas y mi mamá me dice... Y en la agencia me dicen, Flavia, hoy hay un casting para la continuación de A Todo Corazón. No sé si te acuerdas. Claro, por supuesto. Este, y yo, bueno, sí y tal, pero yo siempre he vivido en San Antonio de los Altos y ese día yo me tenía que ir a San Antonio y yo le digo, bueno, sí, 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 y no fui. Entonces, estoy en Caracas con mi mamá haciendo unos trámites, me llaman de la agencia y me dicen, hoy es el último día para los castings de Benevisión. Entonces yo, bueno. Y mi mamá me dice, pero vamos, yo te llevo. Y yo, bueno, vamos. Y ahí me dijeron, lee este libreto, dale intención. Y como yo era fanática de A Todo Corazón, yo casi que me sabía todas las escenas y leo la cuestión y me inspiro y el Alberto Yarroco, me acuerdo. Te diría la actitud, pues. Sí. Él me dice, bueno, tenés potencial, porque es argentino. Tenés potencial. Los talleres empiezan tal día. No, y cuando vio que tú eras de argentino, dijo, no, ahí está. No, y empezó a hablar con mi mamá, que sí, del Boca, del River, de... Y bueno, así empecé, haciendo un taller, porque nos dictaron un taller como de dos meses antes de empezar a grabar, y yo todavía no entendía nada. Yo decía, yo ni sabía que iba a salir en televisión. Yo, bueno. Claro, y una época maravillosa, además me imagino que recuerdas con mucho cariño. Porque, sí, porque además ese despiste mío me ayudó a fluir, ¿sabes? Porque si yo hubiese sabido de lo que se trataba, a lo mejor no lo hago, porque yo toda la vida he tenido pánico escénico. Bueno, imagínate. Entonces. Siendo modelo, ya trabajando en televisión. Pero siempre fui, siempre fui muy, muy, muy tímida. Y si me hubieran dicho de verdad, hasta yo caí, me cayó la locha cuando la gente en la calle empezó a decir, mírala en la televisión, mírala en la televisión. Y mi mamá, bueno, fanática total, todos mis, los recortes, las revistas, todo. Claro, además que a esa edad también se le ha dado oportunidad a los jóvenes, que fíjate, no tenías que tener una experiencia ni nada, simplemente un potencial y te preparaban para los personajes. Y te hacían, te hacían. Y tú no sabías que te estabas enfrentando en ese momento. Sí, horrible, horrible. Y chequear lo que habían grabado no era algo que a ti te agradaba, que te gustaba. ¿Por qué? Porque no me gusta verme, o sea, nunca me gusta lo que hago. Porque no sé si es exigencia mía. No sé si es... Eres muy autocrítica. Sí, entonces como uno se critica tanto, yo siempre confié en la palabra del director. El director me decía, quedó. Y para mí era, bueno, si para él quedó, a mí nunca me va a parecer bien. Y entonces me chequé. Y como los directores tampoco son de, ay, me chequé, ay, no me gusté, la podemos repetir. No. No, exacto. Entonces, ¿para qué? ¿Va a perder tiempo? ¿Va a terminar frustrado? Y yo, no me gustó. Claro, yo he terminado. Y siempre confié y he confiado en la opinión del director. Y de todos esos personajes que me imagino en la construcción de los mismos, de cierto modo a veces les puedes imprimir algo de ti, algo de tu personalidad. Sí, así, digamos, lo requiere, lo amerita, pero ¿hay algún personaje que con facilidad podrías enfrentarlo tú, o sea, ser tú en la vida de los que hayas hecho? Bueno, a mí me gustan, a mí me gustan los personajes que no soy yo. Ok. Porque me llevan a, por supuesto, uno siempre le va a poner algo de uno porque es uno la que la está interpretando. Sí. Pero a mí me gustan, por ejemplo, los personajes que son explosivos, espontáneos, que dicen las cosas sin pensarlo, porque yo a veces sobrepienso mucho y termino no diciendo las cosas como son, o las cosas que siento. Entonces, esos personajes que son altaneros, que no soy yo, que me llevan como a retarme a ser así. Quiero malos disfruto y quiero ser así. Y los que me gustan, pero me cuestan, son los cuando eres muy, que te ponen como que muy boba, muy. Por ejemplo, en Válgame Dios, que fue una novela que yo amé, que además terminé disfrutando, cuando entendí que no era yo. Porque llegó un momento que ella era tan gafa con ese hombre, Gamboa, y todo el mundo me recuerda también, Gamboa, la dos, yo era la dos de Gamboa, y yo era dinora, era tan, y mi José, y mi José, y le creía todo al tipo. Entonces, yo una vez le dije al director, mira, yo de verdad no creo, no se puede ser tan gafa en la vida. O sea, si yo puedo cambiar esto. Y el director me dijo, no, mamita, no, porque no eres tú. Esa no eres tú. Entonces, tú tienes que seguir. Entonces, ahí yo entendí, yo, bueno, es verdad, o sea, tengo que disfrutar lo boba que es. Porque además todo el mundo ha hecho el papel de boba. Sí, 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 total. Entonces, ahí lo empecé a disfrutar y mira, lo gocé. Bueno, la verdad es que, de cierto modo, a medida que pasa el tiempo y te estás desempeñando, bueno, eso que además le agarraste a Mori y que te apasiona, van cambiando muchísimo como las formas de verlo, de asumirlo, de sobrellevarlo. ¿Tú creías desde pequeña que ibas a trabajar en esto o sientes que el destino te llevó a ese punto? ¿Consideras que además todo está escrito en nuestras vidas? Sí, yo digo que las cosas pasan porque tiene que pasar y Dios te pone en el camino donde tienes que ir. A mí me agarró en un momento, saliendo de bachillerato, cuando tú estás perdido, que tú no sabes qué hacer, qué estudiar, que no sabes para dónde agarrar. Yo siempre estuve, me gustó, me llamaba la atención de alguna manera sin saberlo, porque nosotras de niña, mi papá nos regaló una cámara y hacíamos novelas y llorábamos entre nosotras y hacíamos escenas y nos creábamos personajes, pero sin decir voy a ser actriz. Sin embargo, cuando me meto en modelaje fue gracias a una amiga que decía, tú tienes potencial para modelo, para pasarela y la pasarela siempre me llamó la atención y pasarela no hice, sí, hice dos pasarelas en mi vida. Fue mucho. Fíjate que era lo que me llamó la atención, me metí en una agencia de modelos precisamente para hacer pasarela y terminé en la actuación. La vida te llevó a otra cosa. Me llevó a la actuación. Y al principio yo decía, ¿qué hago aquí? Porque yo llegaba a mi casa frustrada, yo decía, no, yo no sirvo para esto, además todo el mundo me chalequea, no sirvo, ¿qué hago yo aquí? Pero entonces me salía esa, después me salió otra. Después de Así es la vida, me salió una novela en Miami. Imagínate tú si no es el destino. Imagínate. Entonces me voy para Miami, yo con 19 años, me voy para Miami y yo todavía no entendía nada de la actuación. O sea, yo me voy a Miami a ganar mis reales y ahí era la época que te daban casa, carro y tu sueldo. Claro, y se ganaba súper bien. Y yo con 19 años, imagínate. Entonces disfruté fue esa parte porque también me costó mucho el tema de la actuación porque yo venía de una escuela que era de Luis Manso, que lo amo, que era la actuación natural. O sea, era hablar, era sentir, era cero pose, cero sube la ceja y, ¿sabes? Y en Miami me obligaban. O sea, porque si tienes que hablar, tienes que emulsar la voz, entonces tienes que subir la ceja porque los acordes de tensión, entonces a mí no me cuadraba. Y yo creo que nunca encajé. Nunca encajé y los directores estaban, o sea, no quedaron conformes conmigo, pero sin embargo yo me las disfruté. Pero bueno, las historias se cuentan mejor con un trago y un café y tú decidiste tomarte un rico guayollito. Obvio, obvio. Sí, lo quieres así guayollito. ¿Te gusta con o sin azúcar? Sin azúcar. No por dieta. No por dieta. Pero ya Flavia me dijo que además no come dulce. No. No, porque es que no me, no me, o sea, sí, ya va. De vez en cuando me dan las bajas de azúcar y me como un ovo maltina de la Maxi esta que es un fenómeno lo que crearon con la, valga la cuña. Y me la como en dos segundos. Y Rolando me dice, pero esa no es una forma de disfrutar el chocolate. Y yo decía, es mi manera. Esa no es una forma. ¿Cómo es la forma de disfrutar el chocolate para él? Porque a mí en todas las presentaciones. Si es por mí en todas, porque yo sí soy bien dulcera. No, de resto así no. Y yo le echaba tres cucharadas de azúcar al café con leche. Y empecé yo misma. Ay, no, muy dulce. Dos. Ay, no, muy dulce. Una. Ay, no, muy dulce. Media. Y después me dio fastidio echarle la media y lo aprendí a saborear amargo. Eso es un nivel extremo, máximo. Elevado. De cómo tomarse el café. Pero bueno, Flavia, luego de tantas experiencias tan enriquecedoras, tan maravillosas que viviste como actriz, ¿qué hizo que te apartaras por un tiempo de las cámaras? Bueno, ¿qué hizo no? De esas historias. O sea, muchos artistas nos vimos obligados a despedirnos de las pantallas. Este, no hay. Claro, porque no hay producción. Pero no intentaste buscar oportunidades fuera del país. Y lo que pasa es que yo no me quiero ir del país. Ok. Sinceramente, yo no me quiero ir del país. Yo me dediqué, entre comillas, a mis chamos. Este, sin embargo, siempre he tenido, gracias a Dios, la oportunidad porque aún con Radio Caracas era cerrado, este Radio Caracas logró hacer varias producciones internacionales y en esas me incluían. Este, cuando se estaban haciendo, yo hice muchas internacionales, series, y bueno, no he dejado de hacer participaciones, cositas, pero no esas novelas que se veían antes. Entonces, además, el formato de la novela cambió. Cambió y, bueno, yo espero, tengo la certeza de que van a volver. Y si, mira, ahorita tú me dices, te quieres, me hacen una propuesta para irme del país unos meses, me voy. Hago mi cuestión, lo disfruto al máximo. Pero no irte por completo como tal, ya así, radicarte en otro lugar. Y menos con mis chamos adolescentes. No quiero. Quiero que maduren un poco aquí, que aquí ellos ya tienen su entorno, uno tiene más o menos el ritmo, y después cuando ellos tengan la madurez como para decir, bueno, nos vamos a otro país. Claro, te has disfrutado también su crecimiento, te has abocado quizás a la crianza de ellos. Has disfrutado esa parte que es riquísima también. Y ahora los disfruto no solo de ellos, sino a las de Rolando. Ay, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar. Entonces no, es rico. Yo disfruto, he disfrutado mucho la maternidad. Los disfruto, los veo y me enamoro de ellos todos los días. Lo veo a él y me enamoro de él y la veo a ella y me enamoro de ella. Qué bonito. Y bueno, no todo es color rosa en la vida y has pasado por unos episodios que además has hecho públicos a través de tus redes sociales con la ansiedad. Sí, bueno, tuve un episodio de pánico. Eso fue empezando la pandemia, que yo creo que la pandemia hizo esguace en todo el mundo. Pero sí, nunca había pasado por algo así, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Una tarde, como cualquier otra, Rolando sale a comprar insumos para el hogar y yo me quedé. Claro, te cuento. Uno envenena su mente. Uno viene envenenando la mente porque empezó la pandemia y todo era nefasto. Las noticias eran nefastas. Yo no sé si era por lo mismo nuevo que estaba pasando, que todo el mundo estaba pendiente de otros países y lo que pasó en tal. Y uno vivía enfermo, Twitter, Instagram. ¡Voy encerrado! Y además era todo, si te daba, te morías. Esa era lo que te metían en la cabeza. Mucha atención. Y lo que uno mismo se creía. Entonces, Rolando sale de la casa y yo empiezo a ver, a enfermarme, ¿no? Y de repente empecé a sentir que las manos me temblaban, que empecé a sudar de repente. Me costaba respirar. Yo dije, tengo COVID, me voy a morir. Porque no podía respirar. Se me nubló la vista, me estaba hiperventilando. Empecé a sudar, empecé a caminar de un lado a otro, desesperada. Veo por la ventana y veo que mi vecina Chabela, bella, mi vecina Chabela, que la amo. Ella había llamado casualmente unos panas de ella a bomberos allá en San Antonio. Y estaba la ambulancia estacionada. Y yo veo la ambulancia y yo digo, yo aquí no me voy a morir sola. O sea, yo abro la puerta y me voy para casa de mi vecina. Y llegué, yo me acuerdo que se quedaron todas así porque yo llego, subo las escaleras. Y claro, yo estaba con un pijama negro. O sea, un mono negro, una camiseta negra. Y llego pálida, más pálida de lo que son. Y yo le digo, me estoy muriendo. Me estoy muriendo, ayúdenme, me estoy muriendo. ¿Qué te pasa, güerita? Me dice Ileana, que es la hija de Chabela. Y los paramédicos ahí mismo, sin preguntar nada, me tomaron la atención, me tomaron la saturación. Tú no sabías ni siquiera describir qué estabas sintiendo. No, yo le dije, no puedo respirar, me estoy muriendo. Estoy sudando, es la atención, me está dando algo. Yo decía que me iba, o sea, yo me estaba muriendo. Me toman la atención, la saturación, el ritmo cardíaco, todo, la cuestión clínica que te hacen. Y los paramédicos dicen, no, pero la atención la tienes perfecta. Tus latidos son perfectos. Tu saturación es perfecta. Y el chamo me agarra así y me dice, respira, que estás en una, estás en pánico, me dice. Y yo, claro, yo lo escuchaba como la maestra de Charlie Brown, ¿sabes? Yo no entendía nada. Me dicen, acuéstate. Y salió una bolsita de estas marrones que yo tenía tiempo sin verlas, de esas de panadería. Respira y cálmate. Y yo ahí empecé, no sé qué broma. Pero a partir de ese momento, claro, Rolando llega de la ambulancia, no me ve. Y yo le digo, no sé, no sé qué me pasó, no sé qué me pasa. Entonces entré como en un, parecía como un zombi, porque yo entonces quedé meses, te estoy hablando, como en un estado como de que no quiero que me vuelva a dar, de no quiero volver a sentir lo que sentí. Entonces empecé a sentir el corazón. Es decir, que en el ataque de pánico ya se fue como intensificando el tema de, bueno, de vivir en una constante. Me quedó ansiedad. Claro, en una constante vaivén de emociones. Sí, porque no quieres volver a vivir lo que ya viviste. De hecho, más nunca me volvió a dar de esa forma, pero me dejó una condición de ansiedad, de trastorno de ansiedad. Así me dijo la psicóloga. Este, que yo he ido manejando por medio de terapias, por medio de, Rolando ahí mismo llamó a un amigo que era psicoanalista, me ayudó muchísimo, pero todo era vía online y yo no quería online. Yo quería mi médico que me viera, que, y, y bueno, pasó el tiempo, tú me veías como la loca, así, es malo decir loco, pero uno se siente como, estás perdido, estás desorientado. Rolando a veces me decía, pero qué sientes, y yo no sé, siento que me, fui a gastroenterólogos, cardiólogos, porque entonces yo sentía. Estabas somatizando todas esas emociones. Yo me dormía así, con la mano tomándome el pulso, este, porque yo decía, tengo taquicardia, eso me va a salir. ¿Qué consideras tú? Bueno, además que, obviamente, en la búsqueda de especialistas, ¿no? En acompañamiento con este trastorno como tal que se te desató en pandemia. Pero, al analizarlo más a profundidad, quizás lo venías arrastrando de situaciones pasadas, de encuentros pasados, algo público, el tema de tu relación también pasada, el papá de tus hijos, o alguna otra situación que hayas venido como acumulando, y que se desató entonces en ese encierro. Bueno, es como un vaso de agua, se va llenando. Un tope. Sí. Este, pero a mí me dio, cuando tuve en mis chamos, la depresión posparto, y yo no sabía que era depresión posparto. Cuando yo le comento esto al psicólogo, porque además del psicólogo, yo fui a un psiquiatra, porque yo dije, o sea, esto no es normal. Y todo el mundo cree que ir a un psiquiatra es porque estás loco, ¿no, señor? No, para nada. Esos son especialistas, porque cuando uno le duele una muela, uno va a hablar de un odontólogo. Cuando no estás bien, que tú sabes que no eres tú, tú debes ir a un profesional. O sea, eso no es nada malo ni grave. Eso es un tabú que nos metieron, que gracias a Dios está cambiando. Es necesario buscar un profesional. Cuando yo hablo con esta profesional que empieza a indagar, yo sufro de una depresión posparto muy fuerte, de la cual salí yo sola. Y ella me dice, está muy bien que haya salido sola, pero esas cosas se van arrastrando. Y cuando hay un detonante, que en este caso lo mío era, porque a mí toda la vida me ha gustado saber las cosas. O sea, si a ti te pasa algo, yo quiero saber qué te pasa. Y yo veo qué hago con la información, no importa. Pero para mí el COVID fue monstruoso en mi mente. ¿Por qué? Porque era algo que yo no veía. Era algo que tú no veías. Porque si tú ves un mosquito y hay dengue, tú tratas de evitar a los mosquitos. Y tú ves un mosquito y tratas de que no te pique, ¿sabes? Claro, claro. El COVID era una oma que te decían que vive 154 días en la superficie. Sí, sí. Que no hay manera de matar. Que tú no sabes quién lo tiene. Entonces, algo invisible que tú no ves. Y entonces te va generando miedo. Entonces, ese miedo desembocó en pánico. En un pánico que tu cuerpo dijo, ya va, no puedo con esto. Tengo que soltar el estrés por algún lado. Y es cuando empieza el cuerpo a decirte, ocúpate de ti. Y ocuparte de ti quiere decir, no ensucies tu mente. O sea, dedícate a ti. Aprende a respirar. Aprende a disfrutar cada momento. Aprende a saborear. Y todo eso te lleva a vivir. Porque cuando tú estás en estado de pánico o de ansiedad, tú no vives. Tú vives en el futuro. Tú vives en qué puede pasar, qué no puede pasar, qué va a pasar lo malo. Porque además los pensamientos son horribles, nefastos. Y te quita mucho tiempo también. No vives. ¿Cómo fue justamente esa relación en medio de todos estos ataques? Bueno, de pánico y ansiedad con tus hijos, con tu familia cercana. Ellos me ayudaron. No sabes. O sea, lo que es... Yo le digo a Allison, que es la niña. Ella es mi doctorcita. Porque además Alan también tuvo un ataque muy fuerte de pánico en pandemia. Pero él fue al revés. Él es porque es muy hiperactivo. Y él necesita sociabilizar. Él necesita amigos, gente, ver. Típico hombre. Sí, sí. Salir. Salir. Y a él le dio al revés. Él le encierro, le pegó mucho. Yo estaba con Rolando un día. Gracias a Dios estaba Rolando. Y él, que es grandote, porque mi chamo siempre ha sido grandote, se le puso en los brazos a Rolando y le decía, Rolando, ayúdame, no sé qué me pasa. Y le lloraba. Y Rolando, ya papá, pero parecía un bebé. Y yo, con mi ansiedad, tratando de bloquear mi ansiedad para ocuparme de él. Claro. Bueno, también ambulancia, no sé qué. Bueno, le dio un ataque de pánico. También lo llevé al psicólogo, a la psicóloga que me ayudó. Andreina, te amo. La recomiendo con los ojos cerrados porque además de ser profesional es gente. De hecho, me dejó de atender porque se volvió mi amiga y ya mi amiga no me puede atender. Pero sin embargo, a veces, mira, ese o ese. Pero bueno, la recomiendas ahora que haces eco entonces de toda esta experiencia con la ansiedad y que puedes decir, ya la tienes controlada, o sea, comenzaste a... Ya puedo decir... A seguir las recomendaciones del especialista y ahora pues quieres hacer... Quieres quizás ser esa vocera a través de tus redes sociales para hablar de... Sí, siempre estoy tratando de montar cositas en base a mi experiencia, porque yo no soy profesional, pero lo viví. Lo viví y yo sé que las personas creen que no hay salida. Porque hay momentos que no ves el sentido a nada del por qué me voy a parar de la cama, del por qué me voy a cepillar los dientes, del por qué voy a hacer un café. No le ves y eso te angustia y entras como en un círculo. Si tú vas a un profesional, el profesional te manda. A mí me mandaron psicoterapia, que por eso fui al psiquiatra. Yo fui para que me medicara. Yo quería, quítame esta sensación. Y el psiquiatra me dijo, ya va. Vamos a intentar con psicoterapia y vemos si te medicamos. Andreina me hizo mi psicoterapia, seguí todas las instrucciones al pie de la letra, que de hecho, Rolando, de verdad. Rolando nos acompaña aquí. Rolando, yo hago así porque él está aquí a mi viejo. Rolando está aquí tan bello. Y vamos a hablar presupuesto de esa maravillosa relación. Yo una vez lo agarré y él me dijo, pero ¿qué te pasa? Porque la gente a veces no entiende. Dice, pero si todo está bien, ¿por qué está? Cálmate. Sí, muchas veces el entorno no te ayuda cuando justamente no te entienden. Entonces cuando te dicen cálmate. Dice, pero chica, tú estás bien, tú estás bien. Cálmate, o sea, bloquea eso de tu mente. No puede, no puede. Eso no es así. Y es importante que la gente que está viendo todo está escrito y sepa que una persona con ansiedad, una persona con depresión, no se le puede decir, sacúdete esa energía, sacúdete ese pensamiento. Eso no es así. Lo que pasa, bueno, él también es ansioso, pero él no es ansioso, él es un ansioso. Normal, como puede ser todo el mundo en una situación en su vida. Todo el mundo, la ansiedad es una emoción. En su vida, exacto. Cuando tú estás enamorado, eso es ansiedad. También. Que te dan esas mariposas en el estómago, pero imagínate esas mariposas en el estómago, pensando cosas negativas y a cada rato, a cada momento, no, 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 no lo disfrutas, porque estás conectada con otra cosa. Pero una vez yo lo agarré y me dice, pero mi amor, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no sé, ¿qué me pasa? Yo quiero sentirme bien, yo no sé qué. Entonces, él a veces, que era lo que me calmaba, era que no me dijera nada. Simplemente yo me acostaba con él y a mí toda la vida me ha gustado que me estén haciendo cariñito. Y entonces él me hacía así, me pasaba la mano y ya, yo me calmaba. Y también tuvimos con Andreina una terapia familiar, donde ella le explicó todo lo que yo podía sentir o si él me veía de alguna manera, porque él me dice, pero ¿cómo sé yo que tienes ansiedad? Tú me tienes que decir que tienes ansiedad. Y yo le digo, mi amor, a cada rato tengo ansiedad. O sea, a cada momento vivo con ansiedad. Esto no es algo que me adormí y ya se me quitó, entonces no. Vive conmigo. Y entonces, claro, la psicoterapia a mí me ayudó. A sobrellevarlo, a aprender a vivir con eso. A aprender a vivir con eso, porque siempre he sido una persona ansiosa. De hecho, yo me pongo a remontar. Antes de cada escena me daban como ganas de vomitar. Cuando tenía escenas de llanto, salía con esa sensación que me da a mí de querer vomitar. Y salía. Y eso todo son pequeñas ansiedades que tú ni sabes. Terrible. Y si tuvieras que justamente eliminar un capítulo de tu vida, sería eso, sufrir de ansiedad. No. No, porque yo puedo decir que gracias a la ansiedad, y te estoy hablando tres años, casi cuatro después, yo he aprendido a ocuparme de mí, de mí primero. Porque yo era como que muy abocada al resto, incluyendo mis hijos, mi mamá, bueno, mi mamá que en paz descanse, mi papá, mis hermanas, vivía como preocupada. La ansiedad me enseñó a ocuparme, no a preocuparme. Y me he ocupado de mí, porque entendí que si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Y ellos van a estar mejor. Si yo estoy amargada, estoy en pleno proceso de ansiedad, uno tiende a gritar, uno tiende a no valorar momentos. Y he aprendido a conectarme con los momentos. Que si mis hijos me están hablando, los estoy escuchando. Que si estamos jugando algo, lo estamos haciendo. Yo, cuando estaba en pleno proceso de ansiedad, nos poníamos a jugar ludo, los cuatro, porque no habían llegado las niñas, y yo no disfrutaba el juego. Porque yo estaba pensando en qué estaba sintiendo para que no me volviera a dar aquel nefasta sensación que sentí. Y estaba en eso. Claro, es muy duro. Y te pierdes, te pierdes. Pero dijiste algo clave, y es que si tú estás bien, el resto está bien. Mira, Flavia, vamos a hacer esta dinámica acá, en todo está escrito. Ahora le vamos a dejar al destino la historia que nos vas a contar, ¿te parece? En estos dos cofres, vas a sacar un papelito de cada uno. Vamos a saber cuál es el tipo de historia que nos vas a contar. Y en la otra, quiénes son las personas que están involucradas. Vamos a comenzar entonces con el tipo de historia. Mira, pero esto chismearon. Entonces fue Anderson. Entonces se lo vamos a dejar al destino. Ajá, ¿lo leo? Sí, léelo. A ver, ¿cuál va a ser el tipo de historia que nos vas a contar? Una anécdota que nunca había contado. Donde estén involucrados, a ver si eres tú misma. Ah, tan interesante. Si eres alguien más allí en esa historia. Mis amigos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver. Bueno, si te estás viendo, creo que te vino algo a la mente. Es que no sé. A ver. Es que yo, mira, yo siempre me he portado tan bien. A ver. Ah, mira. Te cuento. Una vez, yo estaba chinga por conocer, porque yo no sé si tú sabes, que yo soy muy amiga de Vanessa Sénior. Este. Yo estaba chinga por conocer un lugar de ambiente. Yo quería ver cómo era la cosa. Y yo me decía, bueno, vámonos para Copas. Este. Copas era un lugar de ambiente. Creo que existe todavía. Y yo dije, bueno, vámonos a compartir. Viene. Yo voy. Claro. Entré y yo estaba grabando Trapos Íntimos. Entonces, las chamas, wow, no sé qué. Y me empezaron a tirar papelitos y no sé qué broma y tal. Después fuimos de Copas. Yo le digo, no, comadre, ya. Ya, yo vi, ya, vámonos. Y nos vamos a una cuestión. Me imagino que enamoraste a todas. No, sí. Yo dije, no, 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 vámonos. Incluso una estaba así como, porque todo era todo volumen. Volumen, este, y humo. Y viene una chama y me dice, mucho gusto. Y yo, ay, mucho gusto. Y cuando me hace así, me da un papelito. Y yo, no, 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 no te estivoqué. Y yo le digo, comadre, vámonos. Vámonos, comadre. Me imagino que va en esa. No, por nada malo. Ríéndose. Porque imagínate tú cuántas amigas he tenido yo. Pero me sentí invadida, pues. O sea, en ese momento no me gustó. Y nos vamos. Entonces me dice, bueno, la voy a llevar a la fragata. Ni siquiera me acuerdo dónde era. Yo creo que era en Sabana Grande, la fragata. También una chama enamorada de mí. No sé qué. Entonces sale en Twitter a los meses. Sale en Twitter una broma de una fragata portuguesa que había en el. ¿Sabes qué? Eso es como una guamala, un animal que. Entonces Flavia Glesque conoce muy bien la fragata portuguesa. Que no sé qué. Porque mi sobrina en la playa se encontró una. Entonces yo tuiteé. Cuidado en las playas de no sé dónde. Que mi sobrina se encontró una fragata. Que no sé qué. Entonces una chama me pone. Este. Flavia Glesque conoce muy bien la fragata. Que no sé qué. Como lanzándome para la calle. Qué sé yo. Entonces. Y yo le comento a la comadre Avanis. Le digo. Comadre. Que yo conozco muy bien la fragata. Ay comadre. No sea estúpida. Me dice. Sea estúpida. Eso es porque yo la llevé para la fragata esa. Y la están chalequeando. Y bueno. Ahí quedé yo en medio de mi ingenuidad. Bueno. Pero está bien. Rayada. Muy buena tu historia. Tienes un premio por esa historia. De la fragata. De la fragata. Con premio y todo. Con premio y todo. Es que la historia estuvo buena. ¡Ay! ¡Me tira! ¿En qué momento? Mi amor. Ay qué bella. Gracias. Justamente lo mencionabas a ti. Y bueno. Valga la pena. La ley de atracción. Llegó la volmantina a ti. Qué bella. Como premio por esa. Por recordar esa historia. Y además compartirla con nosotros. Qué bonito que mencionas a Vanessa. Y esa seracenidad que tienes con ella. Porque la verdad es que los amigos es algo muy preciado. Es una familia que decidimos adoptar también. ¿No? En nuestra vida. Bueno. Como 23 años de amistad. Tienes muchos amigos. No soy de muchos amigos. Pero los que tengo. Mira. Valen por mil. Soy de conocidos. No soy muy sociable. Se la pasan criticándome en mi casa. Porque es que no salgo. Que no tengo amigos. Siempre. Siempre he sido de muy pocas amigas. Tengo conocidos. Los amo. Los adoro. Pero no soy de grupos. Nunca he sido de grupetes. Claro. Bueno. Me imagino que también. Desde que estás felizmente en relación con Rolando Padilla. Coméntenos. ¿Cómo inició esto? Que ya lo he mencionado varias veces. Pero bueno. Quería dedicarle un tiempo prudente a hablar de esa bonita relación. Que tienes con él. Donde pues ya están como los tuyos. Los míos. Los nuestros. Todos juntos ahí. Me encanta. ¿Cómo comenzó? Empezó grabando la novela Piel salvaje. Pero en la novela no hubo nada. A mí él siempre me llamó la atención. Siempre. Porque bueno. Es un tipo guapo. Siempre dije. Ay qué bonito. De hecho mi mamá. Que en paz descanse. Yo tuve un novio en bachillerato. Que era muy parecido a él. Mucho. Muy. Similar. Digamos. Este. Y mi mamá amaba a mi novio. Lo amaba en bachillerato. No sé qué. Y bueno. Terminamos. Mi mamá veía las novelas de Rolando. Y me decía. Qué lindo ese chico. Me hace acordar tanto a Leo. Y bueno. Bueno. Eso es una anécdota. Vaga pues. Pero. Yo lo conozco a él. De mucho gusto. Porque obviamente nunca trabajamos juntos. De mucho gusto en maquillaje. Y yo digo. Ay ahí está. No sé qué. Y él siempre. Le ha gustado mucho la política. Y en ese momento. Yo estaba enferma con la política. Y quería saber todo lo que iba a pasar. No sé qué. Y yo le preguntaba. Yo. Ajá. ¿Qué sabes? ¿Alguna novedad? Y no sé qué. Y bueno. Teníamos un. Un tiempo libre. Porque además. Nuestras tramas en la novela. Tampoco se. Se. Se juntaron. Yo creo que nunca grabé una escena. Con él en. En la novela. Pero nos veíamos. En. En las esperas. Porque sabes que hacer novelas. Es esperar. Una espera constante. Exacto. Y entonces bueno. Así nos fuimos haciendo amigos. Yo tenía mucho. Una amistad bien bonita. Con Carlos Cruz. Porque Carlos Cruz. Era amigo de mi papá. Desde hace muchos años. Y yo me la pasaba hablando con Carlos Cruz. Y Carlos Cruz. Hacía. Soltero, casado, vivo, divorciado. Con Rolando. Y a Carlos se le ocurre. Este. Al productor de la obra. Se le ocurre ponerme como host. Como presentadora de la obra. Porque hicimos una bonita relación. Una bonita amistad. Y empiezo yo a presentar la obra. Por el país. Con ellos cuatro. Este. Y bueno. Ahí comenzó la cosa. Él ya tenía problemas con su expareja. Yo estaba soltera. Entonces como dijo él en una entrevista. Dos soledades que se juntaron. Ay. Qué belleza. Y bueno. Empezó la atracción. Yo creo que siempre hubo una atracción mutua. Y era lo que estabas esperando de una relación. Lo que querías. Porque en alguna entrevista que te hicieron. Pues hablabas de que querías una persona. Bueno. Además obviamente de comprometida. Este. Que entendiera tu trabajo. Además de que aprendieras de él todos los días. Sí. Y que fuera tu amigo. Hicimos un engranaje bonito. Sí. Porque primero fuimos amigos. Y fuimos. Y somos amigos. De hecho eso. Es lo que. De verdad nos une. Porque. Además nuestros signos. Yo creo en los signos. No sé tú. Y él también. Entonces empezamos a buscar. Compatibilidad de Tauro con Acuario. Bueno. Eso es. Eso es una bomba. Eso es una bomba. Eso no existe. Compatibilidad. O sea te dicen. 0.05. Con el que menos vas a tener empatía hoy. Tauro. Con el que menos. No te. Acuario. Tiene que ser que el ascendente sí amiga. El ascendente sí. Tiene que ser. Tiene que ser. Porque en ningún lugar. Y mira que buscamos. No. Tiene que haber. Y no voy a bajar a que eso conectara allí. No hay. O nos amamos demasiado. Como para. Retar a los astros. Bueno. El destino. Todo está escrito. Todo está escrito. Todo está escrito. Y estaba escrito que ustedes. Bueno. Están juntos. Haciendo una vida. En familia. Y tan. Y tan bonita. Mira. Aquí viene. Sí. 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 Yo le dije a Flavia. Antes de comenzar a grabar. Déjate sorprender. Porque le hablé como por encimita. Sí. De qué va. De qué va este episodio. Pero déjate sorprender. Y bueno. A veces hay mensajes que a través de las galletas de la fortuna. Ay. Mientras no cambiamos de personalidad. Nos sorprendemos. Nos sorprendemos. ¿Qué tal si abrimos una? A ver qué dice para ti la galleta de la fortuna. No me la tengo que comer, ¿verdad? No necesariamente. Solamente leer el mensaje. Vamos a ponerla aquí. Tengo miedo. La medida del amor es amar sin medida. Ay. Y fíjate. Hablando del amor. Me encanta. Es así, ¿verdad? Me encanta. Qué pinas de eso. Total. Yo creo que el amor es la clave de todo. El amor mueve montañas. El amor está en cada gesto. En cada cosa que hacemos. En cada lugar. Con cada persona. De diferentes maneras siempre se manifiesta. No podemos vivir sin amor. No podemos. Y todo lo que uno hace tiene que hacerlo con amor. Porque es de la forma que mejor te sale. Qué tal si abrimos este álbum para finalizar. Yo siempre finalizo con mis invitados. Recordando momentos importantes de su vida. Que han quedado plasmadas para siempre a través de una imagen. Y aquí hay unas muy importantes para ti. Que quiero que nos vayas comentando. Ay, Dios mío. Tengo miedo. No, no tengas miedo. Ay. ¿Me vas a hacer llorar? Anderson. ¿Qué vemos ahí en esta imagen? Cuéntanos. Ay, Dios. Gafo. Mis dos hermanas y yo. En la primera comunión de mi hermana mayor. ¿Tú eres la del medio o la menor? Estoy sensible. Ay, tengo miedo. Rolanda, ayúdame. ¿Tienes tiempo sin verlas? ¿Dónde están? Mi hermana menor está en España. Y bueno. Es que mi infancia fue la época más bella de mi vida. Y bueno. Y mis hermanas son lo más bello de mi vida. Después. Ok. Malvada. Todo está escrito. Qué difícil. Qué difícil. Además, no estar juntas y no poder compartir a diario. No, no, no. El contacto, un abrazo. Siempre hemos sido muy unidas. Pero bueno. Que ser con hermanos es lo máximo. Sí. Es muy bonito. ¿Estás esperando que pase la página? Sí, sí. Estoy respirando para pasar. Mira. El tatuaje. Mi amor. Esta gente me está. Este tatuaje no lo hicimos las tres cuando falleció mi mamá. Y bueno. En homenaje. Hace cuánto tiempo falleció tu mami? Va a cumplir siete años. Siete años, pero como si fuera ayer. Las acompaña. De igual manera. Desde donde esté, está con ustedes. Todos los días. Y bueno, las tres no hicimos el mismo. Yo como soy la del medio. Típica del medio. Yo soy la hermana mayor. La que mi papá conciende. Yo soy la hermana. Pasa para la de la chiquita. Pasa para la chiquita la consentida. Y la del medio. La del medio está ahí. Está mirando. Está ahí. Es palomar. Pajarito perdido, ¿no? Ay, no. Qué bonito. Mira. Mi bebé. Bueno, esto fue una obra de teatro donde nos invitaron como a interactuar. Y esta foto me la tomaron al descuido. Y yo puse en Instagram o Twitter para aquella época que era mi foto preferida en la vida. Estaba. ¿Qué edad tenía? Chiquitico. Tendrían seis añitos. Sí. Seis añitos. Hace nada. Hace nada. Es verdad. El tiempo pasa volando. Es impresionante que ya... Ay, no. Increíble que ya tengan quince. Y ya llegaron entonces a acompañar en varias oportunidades a trabajar. Sí, bueno, cada dos portas me los tenía que llevar porque no los podía dejar solos. A veces tocaba. Y ya conocían el canal todo. Déjame respirar, por favor. Mira. Ustedes son malos. ¿Dónde sacan estas fotos? ¿Quiénes están allí? Todos. Esto parece una terapia... Ay, no. Unimamada. Mi sobrina. Mi sobrina mayor. Todos. Esa foto la tienes que tener en un portarretrato. Mínimo. Sí, yo no sé de dónde sacaron esta foto, de verdad. Te la llevas y la montas en un portarretrato. ¿Por qué? Yo no la tenía. Mía, qué increíble. Ay, mira. Me encantó ese show. Ay, qué linda. El boule boucouche. ¿Con quién estás allí? Con Roxana y Norquiz. Ay, yo sí estaba asustada, Dios mío, en ese dos de oro. Pero fue maravilloso. Cómo disfruté ese baile. Yo decía, Dios mío, me voy a equivocar, me voy a equivocar. No. Salió todo perfecto. Ay, la mujer perfecta. Mira mi Mónica. Gran amiga, ¿cierto? Sí. De hecho, estos días la he tenido bastante presente. Ha estado ahí. Y la has extrañado. Sí, siempre. Siempre porque era de esas amigas que... Sabes que yo vivo en San Antón. Yo la he llamado y yo... Spear, ya voy para allá. Esa no le importaba Panamericana, no le importaba nada. Y me imagino que muchas anécdotas con ella. Sí. Cantidades de anécdotas. Cantidades. Éramos amigas. Éramos panas. Muy querida y recordada para el mundo. Esto fue en el matrimonio de mi hijastro. El mayor. Eso suena como mala, madrastra. 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 Tan bello. Carlito. Entonces fuimos a Miami para la boda de él. Ay, la belleza. Y la pasamos estupendo. Bueno. Esa es la última imagen. Menos mal, porque si no aquí... No, la verdad no quería hacerte llorar para nada, Flavia. Ay, pero ¿cómo no me vas a hacer llorar? Solamente quería que recordaras momentos lindos y personas muy importantes de tu día a través de estas imágenes. La verdad, te agradezco muchísimo por dejarnos leer entre tus páginas, por estar aquí. Y bueno, para despedirte quiero que nos comentes qué es lo que estás haciendo en la actualidad. Ya sabemos que si se te presenta algún proyecto, vas a volver a la actuación feliz de la vida. Pero me hablabas de un proyecto que tiene que ver con temas holísticos. Con todo esto de la ansiedad, a mí siempre me ha gustado toda esa cuestión. Pero con todo este tema de la ansiedad, yo conocí por Instagram a una gran amiga que es actualmente Vanessa Richardi. Ella es Charmonix en sus redes sociales. Ella siempre me escribía y me decía que si me quería hacer limpiezas energéticas, cosas que yo creo totalmente en las energías y que a veces uno vibra y está ahí de malas y le hace falta a uno que lo... Y yo le digo, ay, mira, sí. Pero como vibras otra vez. Hazme mi limpieza, le digo yo, límpiame mi casa, límpiame mi aura, límpiame los chakras, limpia lo que tú quieras. Y entonces así empezamos. Me mandó todo, todo por escrito, todo la... Y de verdad, yo, claro, es también como que uno enfocarte en otras cosas, ¿sabes? Y empezamos a hacer una amistad, nos conocimos en pandemia y hace poco. Esto es un emprendimiento fugaz, nuevo. Un pequeño gran emprendimiento. Y yo le dije, pero chama, vamos a hacer algo, vamos a mover esto. Entonces me dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y yo le digo, bueno, pero vamos a montar una tienda online. Y de cuestiones holísticas, de todo eso que tú haces y a mí estas cositas que me gustan. A mí, por ejemplo... Las velas, los inciensos. Me encantan, pero yo soy con los olores raras. Entonces a mí el incienso que es común no me gusta. Ella trajo unos que de verdad, o sea, olerlos ya es aromaterapia. O sea, ya te... Ya estás en otra cosa. Te conecta. Sí, entonces creamos una página en Instagram que se llama arroba Vanavia Holistic. Vanavia es por Vanessa y Flavia. Que casualmente es Vanessa, fíjate. Casualmente se llama Vanessa. Este... Y bueno, nos pusimos ahí a crear, a innovar. Bueno, yo tengo tanto, tú tienes tanto. Y bueno, ahí estamos empezando. Pero yo sí le digo a la gente, sigan a Valavia Holistic, que ahorita es que vienen cosas nuevas. Estamos ahí innovando, estamos moviendo. Es un pequeño emprendimiento que se convertirá en grande por todo ese amor que le imprimen las dos. Entonces, a esta venta online de esos productos holísticos. De verdad, muchísimas gracias, Flavia, por acompañarnos. Eres reversible, bella por dentro. Gracias, mi amor, a ti por invitarme. Que siga tu programa, bello todo. Me encanta, me encanta. Y bueno, gracias por estas sorpresotas, de verdad, no me las he esperado. A ti, por acompañarnos y por abrirnos tu corazón, dejarnos leer entre tus páginas. Y a ustedes también, por siempre, escucharnos, vernos, compartir, comentar. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Todo está escrito, fue presentado por Estar seguros es lo que necesitas. Para Mocafé. Vive solo en el aquí y el ahora. Es lo único que existe. Solo vive. drive. y Gracias por ver el video.